Hola viejo querido, hoy tengo ganas de hablar Contarte lo sucedido, mi día no acaba tan mal Y mientras yo te olvido, todo sigue igual Y mientras yo escribo, cartas que no llegarán Cartas que no llegarán Extraño tu voz en mi oído Extraño verte cantar Siempre seré tu hijo Tú siempre mi paz Y mientras yo te olvido, todo sigue igual Y mientras yo escribo, cartas que no llegarán Cartas que no llegarán Gracias por enseñarme a ver Gracias por dejarme ser Por darme la vida Por dejarme la tuya Por defenderme de pie Por el amanecer Y gracias otra vez Sabes que nunca te olvido Y nada sigue igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!